Y en las morritas piden uv y son pura de un y viejo las jalando Ahorita ando en una piñata, si no es pa' gozaran y les hago caso Las paconas no son limitadas, pide lo que se te coge reina Llama a todos tus bandidos, diles que hay bandidos para darles guerra Ando en el Cadillac, son sobra cálidas, siempre pa' donde voltees Traigo en una bolsa, le veras la niebla, sobra y el sueño no llega Claves como en el Baixir y culos, polvo y feria, aquí son eternas La choriza y solo labios, la mando a parar, ya tengo Barbie nueva Sin Yolanda, los colos blanquitos, marco la onda Nada más ve la lamba y ven que tranza, holding francer es lo que hay Tu novio licuachelas, yo don perito que muevas esas Mi mermo a la lana y ma princesa Tu seco carne, como Lil Wayne, en la noche me ve Compagadito, y así suena su compagadito viejo Cuidado, brase a la verga viejo Unos corridos tumbados y pa' que sepan, arriba México a la verga Las que mueven el culo en TikTok, yo les vengo moviéndome el culo ahorita Un millón de amantes en los dientes, como Keri Perry, cara a las muerritas Da un periño, le diga, agarra viola en Italia con una Argentina Va la verga 30k, aquí volamos a pura parandolita Ando en el Cadillac, son sobra la calidad, siempre pan de voltea Traigo en una bolsa, le veras, la nieve sobra y el sueño no llega La ves como en el baicín, el culo es polvo y feria, aquí son eternas La lloriza y se hizo los labios, la mando a pegar, ya tengo Barbie nueva Sin Yolanda, los culos blanquitos, marca Holanda No mueven la Lambo y que tranza, por ahí flose, es lo que hay Tu navio, licuachelas, ya don Peri pa' que muevas esas Primero mueven las mismas princesas Susico creen como Lil Wayne, de noche me ven Y puros correos tumbados con pagaditos Chau Pura WP viejo